de la familia dominicana. Hola, buenas tardes una vez más con ustedes en la presentación de Los Dominicanos I. Espacio para expandir a los artistas dominicanos de ayer, de hoy y de siempre. Gracias por su compañía. Tenemos un precioso cielo con todo despejado. No creo que vaya a llover en el resto del día, porque en horas de la mañana estuvo un poquito nublado sobre la cordillera setentrional, ahora está tratando de alcanzar a las nubes, pero las nubes no aparecen. Bienvenidos a Los Dominicanos I. Vamos a iniciar el programa con la tribu de Cuco Ubaloy, aquí en Radio Amistad, la emisora de los dominicanos. Después de tantos problemas, tantas cosas y tantos piques, sobre todo con el presidente de la República Dominicana, y estuvo en otros países tratando de quitarse el golpe. Joaquín Balaguer parece que le sacaba la lengua, algo así. Pero finalmente regresó al país después del aparatoso avión que cayó en Queen, en Nueva York, donde murieron 156 dominicanos, entre ellos familias de la compañía de la tribu, como decía este magnífico cantante Cuco Ubaloy, y compositor en torno a... Tuvo que venir prácticamente para con su familia, estaba en la ciudad de Nueva York, y creo que tres o cuatro de esa familia venían en el DC 36 para la ciudad de Santo Domingo. Ha pasado muchos años, pero él siguió tratando de conseguir, y así lo hizo, un puesto fino y real en Venezuela y en Colombia, más en Colombia que en Venezuela. Vamos a iniciar y a dar un espaldarazo a este hombre de los sitios de pobres, que comenzó con guitarras y timbal de su hermano. Pero vamos a iniciar con Juliana, que es compuesta por Cuco Ubaloy. ¡Gracias! 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 Hoy, Juliana, de su inspiración. Cuatro de la tarde, doce minutos, en Radio Amistad, la emisora de Los Dominicanos. Gracias por su compañía. Rafa, el señador. El soñador. Rafael Alcántaras nació en Barahona, República Dominicana. Murió aquí en la capital de la pena. Primero, el problema que su novia aquí en el país creo que murió. Y su señora madre estaba también con un saludo que tal vez la iba a llevar a la tumba. Él decidió quitarse la vida en la tumba donde estaba su novia y donde probablemente iba a salir también su señora madre. Vamos a escuchar con la orquesta de cuerdas de José Meriño a Rafa, el soñador, con No Puedo Olvidarla. Con lágrimas en los ojos Recuerdo aquella tarde en que, ciego de amor, su boca yo besé. Más hoy he comprendido que todo ha sido un sueño y trato de olvidarla y vuelvo a recordarla. Canalla, mil veces me maldigo porque no debo amar y no puedo olvidarla. Comparé, porque quiero olvidarla y siento que no puedo arrancarla de mi alma. Me odio porque la llevo adentro sabiendo que no debo y que no puede ser. Lo nuestro es imposible. Por eso me maldigo porque no debo amar y no puedo olvidarla. Me odio porque la llevo adentro sabiendo que no debo amar y no puedo olvidarla. Por eso me maldigo porque no debo amar y no puedo olvidarla. Por eso me maldigo porque no debo amar y no puedo olvidarla. La hora de la familia dominicana, las cuatro de la tarde, diecisiete minutos. Qué bueno que estamos juntos una vez más aquí en Radio Amistad. Mañana se conmemorará el triunfo de los dominicanos en la batalla del 30 de marzo, donde los haitianos quisieron atravesar de la parte este a la ciudad de Santiago, donde lo estaban esperando. Y hay una muy buena forma de los que bajaron desde San José de las Matas o de las Lomas con machete en las manos para apoyarse entre los soldados dominicanos para erradicar en ese mismo día a los haitianos 30 de marzo de 1844. Seguimos con los dominicanos primero. Música Llegó cantando el sol esta mañana Llenando nuestra casa de alborozos Parece estar contento con nosotros Porque le abrimos todas las ventanas Llegó cantando el sol esta mañana Llegó cantando el sol su melodía Tierna como la luz de la mañana Como los campanarios y las dianas Para que se levante el nuevo día No tenemos que mueran la alegría No le hagamos al sol una barrera Sigamos con el canto de la espera Que la mañana es nuestra todavía Cuando se afloje el cuero en octubre Cuando la soledad diga su nombre Cuando se vuelva oscuro el horizonte Pidamosle al sol que nos alumbre Cuando se enamoró nuestro destino Y la tristeza junta su condena Se morirá de tolerar la pena Ante la dulce risa de los niños No dejemos que mueran la alegría No le hagamos al sol una barrera Sigamos con el canto de la espera Que la mañana es nuestra todavía Que la mañana es nuestra todavía Todavía, todavía, todavía Que la mañana es nuestra todavía Todavía, todavía Corazón de mis amores Un amido de algalabía Que nunca dejes que la noche Se haga más larga que el día Se haga más larga que el día Que la mañana es nuestra todavía Todavía, todavía Que la mañana es nuestra todavía Todavía, todavía Todavía, todavía Todavía, todavía Todavía, todavía Todavía, todavía Ahí escuchamos a Manuel Jiménez acompañada por Maridalia Hernández aquí en Los Dominicanos I Título de la canción El son del son Las cuatro de la tarde, veinticuatro minutos Gracias por su compañía Disfrutemos ahora de una de las voces dominicanas más certera, más querida Y con mucho más atenciones, durante toda su carrera desde Cuba Viajó toda América del Sur Estuvo en Puerto Rico donde se casó aunque luego se divorció Y estamos Diciendo El Espectáculo Al cerrar los ojos cuando iba a cualquier escenario En Cuba En Puerto Rico Y en gran parte de toda América del Sur Me refiero a José Manuel López Balaguer Aquí tenemos El Hilo a Destiempo Ahora que estamos solos Ven junto a mí Deja sentir tus labios junto a los míos y beber de tu aliento ese suave rocío que despierta en mi alma El deseo de vivir Ahora que estamos solos Contemplando el mar Entrégame a ti Todo tu amor Vivamos esta noche En todo su esplendor Dame tu corazón No lo pienses más Vivamos esta noche Vivamos esta noche En todo su esplendor En todo su esplendor Dame tu corazón No lo pienses más No lo pienses más José Manuel López Balaguer Con la canción Ahora que estamos solos Las 4.27 Minutos En la tarde Gracias Por acompañarnos Vamos a oír ahora A Camboy Esteves Con una de las canciones Pocas veces Sonante En la En los programas Donde Se puede oír muchas de las canciones De Camboy Esteves Pero esta No No ha tenido la oportunidad De estar De emisora En emisora Con su gran voz Aquí está Camboy Esteves Con La canción De Roberto Palmar Compárame con él Compárame con él Y si logras probar Que él es mejor Y puede darte tanto más que yo Sabré justificarte Compárame con él Y si acaso prefiere su querer Tendré que ser capaz De comprender Que tengo que olvidarte Pero permíteme decirte Que dudo mucho que sus besos te estrevezcan Y estoy seguro Y estoy seguro Que aunque el mundo a ti te ofrezca No podrás olvidarme Compárame con él Más una cosa de decirte con confianza Tú sabes bien por quién se inclina la balanza Y él lo sabe también Pero permíteme decirte Que dudo mucho que sus besos te estremezcan Y estoy seguro Y estoy seguro que aunque el mundo a ti te ofrezca No podrás olvidarme Pero compárame con él Más una cosa de decirte con confianza Tú sabes bien por quién se inclina la balanza Y él lo sabe también En Radio Amistad La hora en todo el territorio nacional Cuatro de la tarde, treinta y un minutos Si la seguridad de sus propiedades Es una preocupación para usted La Monumental de Seguros tiene soluciones Para que viva tranquilo En incendio y líneas aliadas La Monumental de Seguros es fuerte Porque nuestro servicio cara a cara Y a tiempo siempre resuelve Por eso cada día Más corredores de seguros Confían en nosotros La Monumental asegura todo lo que tiene valor para usted Así que para cada necesidad Tenemos una respuesta adecuada La Monumental de Seguros en todo el país Como el buen vecino No falla Ven que Montecristi te espera Una histórica ciudad Un paseo en bicicleta Disfrutar un día de pesca Pasear por los manglares Y el refugio de sus aves Ven que yo te invito A disfrutar comodidad Hoteles y restaurantes El reloj con sus campanas Aventura en la mañana Y la quietud de sus playas La belleza de sus gallos El arroz y sus bananos Ven que a Montecristi Ay yo voy a saborear Sus mariscos Su rico chivo con orégano y sal Ven que a Montecristi Yo me voy con mis amigos A la playa Detrás del morro Del muy rico chapuzón Ven que a Montecristi Yo voy a disfrutar De los toros Y civiles pintores Con carnaval Ven que a Montecristi Ven pa Montecristi Montecristi Una realidad Que lo tiene todo ¿Puedes enviar o recibir dinero Desde Puerto Rico España Estados Unidos Francia Canadá O de cualquier parte del mundo? Si Usted puede enviar o recibir dinero De forma rápida Segura y confiable A través de Vimenca y Western Union En Colinas Mall Teléfono 829-575-6162 O en Plaza Ulloa La Fuente Teléfono 829-724-6162 Vimenca y Western Union Ahora más cerca de usted En Colinas Mall Y Plaza Ulloa La Fuente Te esperamos Para servirte mejor Radio Amistad Todo el año Defendiendo Los derechos fundamentales De la familia dominicana Aquí en Radio Amistad No cobramos payola Los dominicanos Suenan primero Artista Acércate a nosotros Somos Radio Amistad La emisora De la familia dominicana Gracias por acompañarnos Estamos Con los dominicanos Primero Vamos a desverdar la tribu Cucobaloy Y se murió el hombre Con un ataque de nervios Marco Matías cayó Y agobiado de la vida Marco Matías murió Marco Matías tenía Una cadena de deudas Que le convirtió la vida En una amarga condena Y si es un truco Cuidado con fraude Que se hace el muerto Para no pagarme Cuando corrió la noticia Que Marco Matías murió A todo el tel de debía A su casita corrió Encontraron a don Marco Con cuatro venas prendidas Y a su lado un sacerdote Que rezando le decía Que Dios te saque de pena Así sea Y te lleve a descansar Así sea Amigos te deseamos Así sea Marco te descansa en paz Así sea Y a todo el tiempo Le debes Así sea La conformidad Así sea Marquito vete tranquilo Así sea Que ya tú no debes nada Amén Vete contento Amén Vete tranquilo Amén Adiós don Marco Amén Adiós amigo Se murió don Marco Matías Se acabaron sus tormentos Cantemos y no le lloremos Para que vaya contento Que de deudas tormentos y penas Don Marco descansa ya Cantemos y no le lloremos Para que se vaya en paz Al final de cada mes El pobre Marco matía Cuando iba el cobrador A cobrarle su escondía Y no era el dueño de la casa Con una cara de oso Que al no pagarle la renta El pobre se ponía loco Y si es un truco Cuidado con fraude Que seas el muerto Pa' no pagarme Paterno te agobine Un requiem a nuestro hermano Para que vaya feliz Al reino del soberano El cura siguió diciendo El capítulo final Cuando a don Marco matía Se lo iban a llevar Ya no tendrás problemas Así es Si tendrás preocupación Así es Al final de cada mes Así es Cuando llegue el cobrador Así es Te verás más la cara Así es Al odioso dueño de casa Así es Que si no paga puntual Así es Sin contemplación te saca Así es No escuchará tu mujer Así es Con esa boca sabrosa Así es Que si tú no le das cuarto Así es Con lo regular te bota Amén De las compraventas Aléjalo señor De los prestamistas Aléjalo señor Se murió don Marco matía Se acabaron sus tormentos Cantémosle no le lloremos Para que vaya contento Que le deos los tormentos y penas Don Marco descansa ya Cantémosle no le lloremos Para que se vaya en paz Y ya no estoy confundido Este hombre sabe mucho Cuidado si un truco Cuidado con fraude Que si hace el muerto Va a no pagarme Los muertos no sudan Y está sudando Cuidado si un truco Cuidado con fraude Que si hace el muerto Va a no pagarme Los muertos no sudan Y está sudando Cuidado con fraude Tampoco Cuidado Esp Email Y ya no Cuidado con fraude Volucía Suller Cuidado con fraude Tampoco Estábamos escuchando a Cuco Baló y su grupo Espantando al muerto 4.40 minutos en la tarde Esto fue lo que dijo, parte de lo que dijo anoche Cuando recibió el gran premio soberano Me siento como un pelotero que pasó al salón de la fama O algo más Me ha pasado toda esta vida, pero estoy aquí de pie Lo que más me satisface como artista Fue representar a mi país Eso fue cuando Cuco Baló y recibió La estatuilla De acroarte Una gala llena de buenos momentos Que caracterizó anoche El premio de soberano El soberano de público fue para Mozart la para Fue un espectáculo brillante A veces canzón Y Salió con éxito El grupo De escritores Muchos premios Fueron colocados ayer en las manos De los visitantes Ganadores de premios Soberano del 2017 Tengo la lista, pero es Muy larga Me cogería un tiempo Que ya ustedes Lo escucharon anoche O lo leyeron en los periódicos de hoy O tal vez La réplica En la televisión Podrían ser llevado otra vez Para disfrutar De ese espectáculo Aquí está Sonia Silvestre La Inolvidable Con esta canción Tengo la noche lista Para ti Tu vestida Canciera Quiero un día En tu mundo Ser feliz Quiero aprender Tu modo de amar Tengo la noche lista Para ti Quiero vivir El amor Solo contigo Ahogarme entre tus brazos Y soñar Para saber Para saber Por fin Que he vivido Quiero abrazarte También amarte Y quiero que me quieras Solo a mí Quiero abrazarte Quiero abrazarte Quiero besarte Quiero abrazarte Quiero abrazarte Quiero abrazarte Tengo la noche lista Para ti Quiero sentir Tu pecho Palpitar Quiero abrazarte Quiero abrazarte Quiero abrazarte Quiero abrazarte Quiero besarte Quiero besarte Quiero abrazarte Tengo la noche lista Quiero abrazarte Sonia Silvestre en una de las citas fuera del país a la Argentina en Buenos Aires grabó este LP que lo tenemos con nosotros aquí los dominicanos primero en Radio Amistad la emisora de los dominicanos vamos a escuchar a Fran Cruz de la orquesta de Félix del Rosario y sus magos en tiempo de merengue escoge el bolero de Nico Jiménez Espinita sabe suave que me está matando suave que me estás matando que estás acalando conmigo quisiera verte sido infiel pagarte con una traición eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón suave que me estás salgando que me estás matando de pasión yo que sufro yo que sufro por mi gusto ese cruel martirio a tu amor no me importa lo que me hagas si en tus besos pido toda mi ilusión y aunque pase lo que pase este pecho amante es lo más de ti y aunque yo quisiera no puedo olvidarte porque siempre vas dentro de mí suave que me estás matando que estás acabando conmigo quisiera verte sido infiel y pagarte con una traición eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón suave que me estás salgando me estás matando de pasión suave que me estás salgando me estás matando de pasión yo que sufro por mi gusto ese cruel martirio que me da tu amor no me importa lo que me hagas si en tus besos vivo toda mi ilusión y aunque pase lo que pase este pecho amante es lo más de ti y aunque yo quisiera no puedo olvidarte porque siempre vas dentro de mí suave que me estás matando que estás acabando conmigo quisiera verte sido infiel y pagarte con una traición eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón suave que me estás salgando que me estás matando de pasión suave que me estás salgando que me estás matando de pasión de pasión de pasión de pasión de pasión de pasión ¡Gracias! ¶¶ Cuatro de la tarde, cincuenta y un minutos, aquí en Radio Amistad, la emisora de Los Dominicanos. Mañana, al conmemorarse el aniversario de la batalla del treinta de marzo, primero, nosotros vamos a dar lectura a los historiadores que han ido hablando sobre ese día del treinta de marzo de mil ochocientos cuarenta y cuatro. Y lo haremos en este espacio de Los Dominicanos primero. Vamos a continuar con Los Criollos, aquí en Radio Amistad. Hay varias canciones de protesta cuando su hermano, y me refiero a Cuco Baloy y su hermano, en el dúo Los Ahijados, donde se cambió también el título, y luego pasaron a la orquesta de Cuco Baloy. Su hermano, Martín Baloy, se mantuvo durante muchos años con Cuco Baloy, y la ejecución con guitarras. Una protesta no ha dejado de ser contrario a los que suben al Palacio Nacional como presidente, y él tiene razón, y tenemos razón muchísimos desde que tenemos edad para conocer cómo andan los presidentes. Y a veces uno dice, pero bueno, en un país tan rico en todo, en todo, a no ser en robos y asesinatos, sigue siendo la República Dominicana de antaño. Aquí está el grupo Los Ahijados, Cuco Baloy y Martín Baloy. Tan rica que era Quisqueya, y hoy está tan destruida, pobrecita patria mía, sufro tanto tus pesares. Oh, mi Quisqueya querida, no te apure que algún día saldrá del mal que te adorma, y nacerán nuevos días. Pero quisiera mi patria feliz, dominicano sonido gozar, y por siempre la vida vivir, vivir, vivir la vida. Vivir de todos, señores, es lo que necesitamos, dejando ser a la patria, y siendo buenos un rabo. Pero quisiera mi patria feliz, dominicano sonido gozar, y por siempre la vida vivir, vivir la vida. Lo poco que hoy nos queda, por Dios no lo destruyemos, y se acaben las pasiones, y a trabajar como hermanos. Pero quisiera mi patria feliz, dominicano sonido gozar, y por siempre la vida vivir, vivir la vida. Cuando viviremos mejor, es la patria que lo pide. ¡Viva la patria feliz, dominicano sonido gozar, y por siempre la vida vivir, vivir la vida. Lo poco que hoy nos queda, por Dios no lo destruyemos, y se acaben las pasiones, y a trabajar como hermanos. Pero quisiera mi patria feliz, dominicano sonido gozar, y por siempre la vida vivir, vivir la vida. A petición nos llaman para que coloje otro de los éxitos del dúo Los Ahijados, que lograron imprimir ocho, sí, ocho discos para ponerlo a la venta antes de que Cúcu Barói pasara a su orquesta. Los problemas de su hermano, cayó enfermo, y naturalmente, él no se iba a quedar con los brazos cruzados. Otra canción de Los Ahijados. Esperamos que el programa de hoy le haya gustado, porque después de esta canción, despediremos el programa de esta tarde. Adiós, adiós, ¡Gracias! 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 Terminamos por hoy nuestro trabajo aquí en Radio Amistad y en el programa Los Dominicanos I. Muy amable de su parte habernos acompañado, y si Dios quiere estaremos juntos una vez más mañana que será jueves. ¡Buena suerte! Desde Santiago, República Dominicana, difunde sus ondas en los 1090. Amplitud modulada HIJM, Radio Amistad. Una emisora con sentido familiar para alegrar y orientar siempre con la verdad. Desde Santiago, la hora en todo el territorio nacional. Cinco de la tarde, un minuto.